Sí, sí, tenemos un equipo en las calles patrullando 24-7, activo, siempre, y en la medida que fluyen las informaciones, damos respuestas rápidamente a cada caso que se presenta aquí. Es bueno que si la población ha sido víctima, ¿se le parece la característica de cada persona que venga a ponerse de noche? Sí, ya anoche rápidamente fue identificado por dos personas como los elementos que le despojaron de sus teléfonos celulares. Entonces, en las próximas horas estaremos haciendo un llamado a que puedan observar los rostros de estos elementos que vinieron de fuera de la ciudad, de la provincia de la Alta Gracia, para que ellos puedan ser identificados y poder sustentar un buen caso. ¿Pues supuestamente no hay ninguna vinculación con los hechos? Bueno, tenemos lo que es la ocupación flagrante de un arma de fuego, y además de eso tenemos la acusación de las personas que lo acusan directamente por el caso del depojo de varios teléfonos. ¿Cómo que se le ocuparon algunos teléfonos de la joven que fue...? Se le ocuparon dos teléfonos, pero ya estamos trabajando una parte ya interna de la investigación y tenemos entendido que tienen varias querellas también fuera de aquí de la provincia de la Alta Gracia. Entendemos que en la capital también tienen varios atracos también. O sea, que no son de aquí estas personas. No, no pertenecen aquí a la provincia de la Alta Gracia. Ok. ¿Cómo dan con ellos? Sabes que tenemos la patrulla haciendo chequeo de forma aleatoria en las calles y anoche una patrulla lo detuvo, intentó alar el arma, uno de estos dos elementos, y rápidamente la patrulla actuó de forma activa y pudieron apresarlo ocupándole esa arma de fuego. Los residentes en el sector de la provincia están preocupados porque se han dado varios incidentes. Ayer precisamente hubo uno, nos informan que es una persona detenida. Sí, estamos trabajando rápidamente los casos. Tenemos las líneas abiertas siempre para que la gente llame, automáticamente se producen estos incidentes, la patrulla puede acudir rápidamente. Coronel, en otra orden, hay decenas de motores en el patio de la Policía Nacional. ¿Cuál sería el mensaje para los dueños de estos motores? Sí, aquellas personas que no han podido recuperar su motocicleta, que vengan aquí a ver si pueden identificar algunas de ellas, para nosotros hacerle el debido proceso y entregársela. ¿Qué opinión le merece el caso del policía asesinado en la capital, precisamente por unos líneos? ...de la institución, pero ya la parte íntima de la investigación no la manejo, pero sí lamentamos mucho el caso. ¿Usted cree que hubo un mal manejo? ...realmente no conozco bien la parte íntima del caso, de verdad que no. Gracias, coronel.